Así es Raquel, efectivamente, te comento que todos los años miles de costarricenses que viven en las zonas altas de la capital tienen que lidiar con un dolor de cabeza. Este es el racionamiento de agua. Desde ya, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados advirtió sobre la suspensión del servicio a partir de la próxima semana y este se extenderá durante toda la época seca. Eso significa que los habitantes estarán sin agua durante cuatro meses, 13 horas al día. Con nuestro sistema en la gran área metropolitana abastecemos más de un millón 200 mil personas. Para la gran mayoría de estas personas no vamos a requerir de hacer racionamiento del servicio. Sin embargo, en las partes altas de Alajuelita, de Escazú y de Santana, sí vamos a requerir para alrededor de unos 40 mil usuarios del sistema tener racionamiento. Este racionamiento necesitamos hacerlo porque en estas partes altas baja la disponibilidad en las fuentes de producción en alrededor de un 50%. Entonces lo que hacemos es el recurso hídrico disponible aprovecharlo racionándolo durante el día. El problema se debe a que estas zonas son abastecidas por la humedad que cae desde las montañas. Y en la época seca, obviamente las montañas no logran recoger el agua suficiente para abastecer estos sectores. El AIA indicó que las salidas inmediatas son solicitar a los usuarios el uso racional del recurso y también emplear este tipo de cortes. Sin embargo, sí admitió que la solución definitiva sería la construcción de estructura que logre abastecer las zonas montañosas. Pero recalcó que estos proyectos son muy costosos y se pueden ejecutar a largo plazo. Con esta información regreso con usted, Raquel, al estudio de CB24.